Ahora, abran sus labios y empiece a agradecerle a Dios por haberlo posicionado. Dele gracias a Dios por haberlo posicionado. Continúe dando gracias a Dios por haberlo posicionado. Dele gracias a Él por posicionarlo. Continúe dando gracias a Dios por haberlo posicionado. En el nombre de Jesucristo, oramos. Padre, gracias por posicionarnos. Ahora, usted ha sido posicionado. Cualquier cosa que usted le pida a Dios, está solo cerca de su alcance. Ante usted, a su lado, detrás de usted, su pasado está terminado. Ahora Dios le ha posicionado. Empiece a recibir su liberación. Reciba su liberación. Reciba su liberación. Reciba su liberación. Reciba su liberación. Ahora, está para vivir como Dios le ha creado. Cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarlo a él, empiece a desconectarse. En el nombre poderoso de Jesucristo, cualquier cadena que el demonio haya usado para conectar cualquiera aquí, conectar sus negocios, su salud, conectar su vida, conectar su carrera, conectar su destino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se ha liberado. Se ha liberado. Se ha liberado. Se ha liberado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vengo en contra de ti, en el nombre de Jesucristo. Repita después de mí, tu demonio, vengo en contra de ti. En el nombre de Jesús, tu demonio, vengo en contra de ti, en el nombre de Jesús, fuera de mi camino, fuera de mi vida, fuera de mi vida, por la oración. Continue de prier y decir de ti, demonio, vengo en contra de ti, satan, vengo en contra de ti, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi camino, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, en este momento, en su conciencia, cualquier cosa dentro de usted, se ha liberado. Se ha liberado en el nombre de Jesucristo, se ha liberado en el nombre de Jesucristo. Estreche su mano y esté de acuerdo conmigo. Diga, estoy de acuerdo contigo. Diga, tú, Tibi Joshua, estoy de acuerdo contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, diga, Tibi Joshua, estoy de acuerdo contigo. En el nombre de Jesús, diga, Tibi Joshua, diga, Tibi Joshua, estoy de acuerdo contigo. En el nombre de Jesús, diga, Tibi Joshua, estoy de acuerdo contigo. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya abra sus labios y empiece a confesar ¿Quién es ahora? Estoy liberado Estoy liberado La defensa y el echeque La fracaso y la derrota La fracaso y la derrota Estoy justificado Estoy justificado Estoy no más condenado Estoy más condenado Abra sus labios y empiece a confesarlo En el nombre de Jesús Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Televidentes en casa Esté de acuerdo conmigo Diga estoy de acuerdo con TV Joshua En el nombre de Jesucristo Cualquier cosa que Satanás haya utilizado para conectarme a él Se ha liberado En el nombre de Jesús Sea libre En el nombre de Jesús Sea libre En el nombre de Jesús Empiece a estar de acuerdo conmigo Televidentes de todo el mundo Esté de acuerdo conmigo Estoy de acuerdo con TV Joshua Que cosa es que Satanás Lo que he usado Para conectarme Para conectarme A él mismo Lo que pasa aquí Satanás ha usado Para conectarme Estoy liberado En el nombre de Jesús Empiece a liberarse En el nombre de Jesús Empiece a liberarse En el nombre de Jesús Empiece a liberarse En el nombre de Jesús Ha sido liberado De las manos de Satanás Puede bendecir sus negocios Bendecir su casa Bendiga todo lo que tenga que ver con usted Bendiga a su esposo Bendiga a su esposa Bendiga a sus hijos Su hogar Su familia Todo lo que tiene que ver con usted Bendígalo en el nombre de Jesús Gracias Señor Desde hoy Escríbalo Sus limitaciones Son sus oportunidades Dígale a su vecino Sus limitaciones Son sus oportunidades Dígale a su vecino Nuevamente Sus limitaciones Son sus oportunidades Solo de ese paso Y diga Mis limitaciones Son mis oportunidades En el nombre de Jesús Empiece a dar ese paso Y diga Mis limitaciones Son mis oportunidades En el nombre de Jesús Limitación Es mi oportunidad Las limitaciones Han sido mi oportunidad Son mi oportunidad Sorte de Rang Y marcha libremente Y diga Mis limitaciones Son mi oportunidad Gracias Señor Aleluya Si usted no conoce al Señor Diga después de mí Señor Jesús Soy un pecador Ven a mi corazón Lávame con tu sangre preciosa Salva mi alma ahora Mi salvador Mi salvador Mi redentor Mi sanador Gracias por mi salvación En el nombre de Jesucristo Salvación Su palabra habita en nosotros Y nosotros en ella Recuerde Lo bueno no es suficiente Lo mejor está por venir Gracias